¡Hijo de puta! ¡No te olvides de vuelta! ¡No te olvides de la potencia! ¡Has quedado chulo, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Muñil, hijo de la puta! ¡Hijo de 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 puta! ¡ Que vaya noventa no le invitéis a nada, vamos. Mira que el rumpiado es malo, pero es que lo pusieron. Son de pena. De pena. Venga a tu casa. Sin vergüenza. ¡De qué te ríes! ¡De qué te ríes! Si hago yo eso, mañana estoy en la calle en el bar. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¿Vale, Joaquín? Joaquín, Joaquín. Joaquín. De estos siempre hay en todos los sitios, pero si están enfadados por Muñiz porque ha expulsado a un jugador en el partido del Rayo, pues yo tengo que decir que acierta. O sea, es que tiene que evitar el penalti, expulsar al jugador y el partido no ha tenido nada más que comentar. Pero la verdad es que siempre hay que... que, vamos, que esto esté pasando en el siglo XXI te duele mucho, ¿no? Porque, pero en fin, yo me supongo que pesarán que hacen bien, pero en cualquier caso, deja a la afición de la real sociedad mal. Lo deja muy mal en general. Hombre, yo creo que la afición de la real, no, Joaquín, unos cuantos, ¿eh? No, son de la afición de la real. Ya, ya, pero digo que tampoco eran gran cantidad, el grupillo ahí de los 20 que... Bueno, eh...